Soy Nadia Jiménez y este es mi tercer libro. Es el tiempo, son unos diarios de viajes en los que cuento relatos de diferentes partes del mundo con personajes reales con los que he compartido vivencias en los cuatro puntos cardinales y que te enseñan que vivir es lo único cierto, otra mirada, otros aromas, otros colores, la vida, vivir.